Hola, en el video de hoy haremos un ejercicio con gran batman en diferentes direcciones. Brazos en preparatoria, cabeza afuera, peso en el metatash. Gran batman, adelante. Pasando por donde ir. Líder. Cabeza frente. Gran batman. Gran batman. Líder. Repita la mano, cabeza afuera. Gran batman. Líder. Cabeza frente. Gran batman. Líder. Dos brazos en preparatoria, cabeza afuera. Recuerda, al practicar este ejercicio, siempre pasar por Down Deep al empezar y al terminar. Recuerda, al practicar este ejercicio. 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 Gracias por ver el video.